Buenas, ¿el nombre es tuyo? Mi nombre es Liliana Martínez. Liliana, ¿cuál es la situación que está pasando? Vemos que es tu hermana. Sí, ella es una de las de medio. Ella tiene 19 años. Ella se llama Viviana Martínez. Como usted puede ver, anoche ella vino y me agredió en mi propia casa. Vea cómo me dejó. Me dio... Un machetazo. Sí, me dio un machetazo ahí. ¿Por qué viene esa situación? Bueno, esa situación viene porque ella vino y se pasó al frente de mi casa. Y yo le dije a ella que se fuera para su casa, que nadie quería problemas porque mi mamá estaba mala. Y mi padrato, casualmente, que como mi padre, estaba malo también, que yo le iba a hacer una sopa casualmente. Cuando ella se presumó aquí, yo le dije que se fuera en sonde para que se fuera para su casa, que yo no quería problemas. Ahí fue cuando ella me agredió, que me dio con un palo y me dio pa' ir de correazo, como que yo había sido su hija. Y ahí fue que ella me dio el machetazo en la mano. Entonces, yo lo único que exijo es, como está la cosa, que la autoridad tenga carta en el asunto. Porque cada día más se ve más homicidio. Cuando no es los hijos matando a su mamá, es su propio papá. Entonces, ya yo tengo miedo hasta salir a la calle porque ella dice que me va a matar y que ella va a quemar la casa. Y es tu hermana. Y es mi hermana. La situación, ¿de dónde nace esa situación? Ustedes son hermanas. A raíz de... Bueno, que yo tengo entendido, yo misma ni sé ni cómo decirle. Porque en el motivo que todo iba bien y ella de un momento a otro se la metió una vaina conmigo. O sea, el problema no es realidad contigo, es con tu madre. El problema es con mi madre. Por eso es que ha venido la... O sea, la madre de ella. Sí, que es mamá de ella también. Y nosotras somos hermanas de padre y madre. ¿Qué es lo que tú exigues a las autoridades? Bueno, yo le exijo a las autoridades que traten de tener carta en el asunto y que miren a ver lo que vayan a hacer. Porque ella vive amenazando a mi mamá, tanto a mí. Ella dice que esta casa ya la va a prender en Candela como de lugar. ¿Cuál es el nombre de ella? El nombre de ella es Viviana Martínez. La conocen como apodo Yuleyne. ¿Usted es la madre de Viviana? Sí. ¿El nombre es suyo? Marcela Martínez Sosa. Explíqueme la situación. ¿Por qué ese problema de su hija contra usted? Porque ella va a dar rencor conmigo, porque su papá le digo que le da 16 años. Y ella me exige que a mí le toca darle miedo. ¿Usted entonces es la madre de la joven Viviana? Sí, yo soy la madre de ellas. Explíqueme la situación. ¿Por qué ese problema con usted? Ah, los problemas pasan porque ella lleva rencor conmigo, porque ella quiere quitarme los míos sin ser de ella, porque el papá la dio de la edad de 6 años, llegó a la edad de 15, entonces ella quiere que yo le dé 70 mil pesos por lo mío, sin ser de ella. Y por eso es que ella lleva rencor conmigo. Y ha venido cuatro veces a matarme a mi casa. ¿Usted ha venido a agredirle a usted? Sí, ella me ha golpeado, me ha arruñado y me ha sacado arma. Alma blanca me ha sacado ella. ¿Anoche vino con ese objetivo? Sí, pero yo no estaba, entonces hirió la hija mía mayor. ¿Ustedes han ido a la fiscalía en algún momento? No, yo no he ido a la fiscalía, nada. Por eso mismo, por todo no se trata, porque es familiar. Pero ya con este caso hay que poner de carta el asunto de la fiscalía, porque ya no se puede hacer. Vemos ahí una herida, representa a su hija. ¿A usted en algún momento ya la ha agredido? Sí, ella me ha dado golpes, me ha arruñado la cara, me ha desfifurado la cara y todo, y me ha dado miles de golpes. ¿Qué es lo que sigue ella? Que le den 70 mil pesos, pero que esto no es de ella, esto es mío. Esto no es de ella. ¿Puede que ella le reclama a usted, porque usted no la acudió a tu? No, porque yo nunca fui a donde ella vivía, anterior, en un campo para allá, para San Pedro de Macorí. Yo nunca sé ir para allá, nunca fui, entonces eso es lo que ella me está reclamando, de que yo tengo que darle a ella ese dinero. ¿Te he llamado a las autoridades? Y estoy llamando a las autoridades, para que esto me encaten en ese asunto, porque nosotros somos una víctima con ella. ¿Ha dicho su nombre? Marcela Martínez Sosa. ¿Usted es la abuela? ¿Usted es la abuela? Sí, yo soy su abuela. Explíqueme esta situación. Ella, van cuatro veces que ella viene aquí, me agresa a esa muchacha, la quiere matar. Entonces ahora viene, no estamos aquí. Viene este hombre y lo traje del hospital primero, está ahí acotado malo. Ahí mismo en el instante salgo yo con ella, que se me pone mala, y la llevo al hospital. Cuando voy para el hospital, allí en aquella esquina, ahí encontré yo, una mujer, que amiga de ella, ¿verdad? Siabela la llaman. Estaban ahí, ella y uno que le dicen, José el Flaco, estaban ahí, como planeando algo en la oscuridad, porque ella hubiera venido aquí, le había dicho a ella, que ella a esta le iba a dar hoy lo suyo, anoche, le voy a dar lo suyo, y lo de ella, mire lo que fue que le dio, la herida. Entonces a mí, esta mañana, yo estoy ahí para, y ella, está discutiendo con la hija mía, y con Mario, y yo estoy ahí para, y me ha dicho a mí, escúceme usted, Rosa, vieja el diablo, usted tiene comida conmigo, también me enseñó el machete, dice, mire, usted tiene comida, y yo soy su abuela, sí. El nombre suyo. Rosa. El nombre suyo. Magdaleno Veló Morillo. Usted viene siendo padrastro, de la joven, que está herida, y de su hermana, que es la suerte agresora. Pero yo no puedo permitir, que ella va cuatro veces, que me agoté a la mujer, una mujer enferma, porque ella es sobre de azúcar, y cosas. ¿Qué ves? Y luego, cuando yo notaba aquí, ella venía a hacer lo que le daba la gana. Yo la puse a vivir ahí, porque andaba vagando por el mundo. Cogió calle, se cogió para su calle, a vagamundiar, y si tiene un hombre que la quiera, eso no importa, porque uno los crinos son para uno. Pero no faltarle el respeto tampoco a uno. Ahorita viene, ahí para encima de ella, con un machete. Ya después de lo que pasó anoche. Sí. Porque también vino anoche a golpearme a una niña que yo tengo nueve años ahí, con una correa, esa de cuero. Y que porque le han tenido problemas el chiquito de Jay, ella no puede hacer eso, porque yo soy su papá de esa niña. Ella tiene venida donde mí, y hablar conmigo, cosa de muchacho. Y no meterse a mi casa a atropellarnos a mis hijos. Luego, yo hoy, todo pasa noche, y yo hoy, pacíficamente, voy con un hijo mío a hablar con ella. Y lo que hizo que se le salga al hijo mío con un machete. Yo cojo el hijo mío y me lo traigo para acá. Y le dije, pues vámonos. Y usted, ay marido, como usted no es responsable de los actos que ella hace, que usted lo que ande provocando problemas, vamos para que reciba el cuartico que usted tenga allá de todo, y yo lo voy a abaratar para que usted se lleve lo que sea suyo. Porque no lo quiera usted en lo mío. Porque no va a hacer una matanza en propiedad mía. Y yo tengo mis títulos de este terreno. Que es mío y de esa señora que está ahí, que tengamos hijos. Vamos a ir el lunes a la fiscalía a ver qué van a hacer con ella. Para que estén con el asunto, porque si ella viene y me quema en esos ranchos, yo no sé con qué les voy a responder, porque yo tengo 30 hijos, y no quiero que ahorita esos hijos míos que están por ahí, que ya vinieron anoche, en el lugar que ellos vinieron anoche, si la encuentran en esos saltos de que ella te hizo aquí, en contra de mis hijos, no va a pasar buena cosa, entonces yo tengo que ponerle un párate a eso. Porque ahorita me fue arriba a mí con un machete y el marido se la llevó a empujones para allá. ¿El nombre es suyo? Magdaleno Belomorello. Ok, gracias.